Popeye y la Bruja Marina ¡Ahí hay otra víctima que formará parte de mi colección! ¡Hugo, toma tu puesto en el lanzador magnético! ¡Ensiguida, Madame Nondo! Para hacer que ese barco se aproxime a mis dominios, usaré mis poderes mágicos! ¡Laca de un latadí! ¡Que pronto llegue ese barco hasta mí! ¿Estás listo, Hugo? ¡Lanza el imán! ¡Como de rayo, Madame Nondo! Y ahora veamos afuera a ver si hay algo para mi colección ¡Uy, si hoy está el tonto inconsciente de Popeye! Hola, habla el capitán de la Asociación de Propietarios de Barcos llamando a Popeye Ojo Secreto ¿Me escuchó? ¿Cambio? Sí, claro, señor. Lo escucho claro y fuerte. ¿Cambio? La bruja maldita apodada Madame Nondo cometió un delito llevándose una flota entera de nuestros barcos. Hay que detenerla. ¿Se encargaría de eso, Popeye? Recurrió a la persona exacta, señor. La bruja marina dejará de cometer esos delitos. ¡Cambio y fuera! El que estará fuera de este mundo será él si cree que va a detenerme. Se me ha ocurrido una idea que acabará con sus intenciones. Alicazam, Alicazael, te pido un medio que acabe con él. ¡Ah! Llegaré hasta la orilla. Debo anclar mi barco en un lugar seguro. Los recuperaré y los entregaré. ¡Claro que sí! Remolcaré diez barcos. ¡Oh, mejor veinte! ¡Me llené los zapatos de arena! ¿Cómo es posible? ¡Alicazumba! ¡Haz para Popeye una buena tumba! ¡Caracoles! ¡Choqué con una roca! ¡Ah, es una lápida! ¿O acaso un barco moderno? Bueno, a veces nos topamos con la muerte. No eres tan fácil de atrapar, pero un escarmiento te debe dar. ¡Salva barcos, estúpido! Bueno, este debe ser un recibidor para marineros. ¡Caracoles en su tinta! ¡Estoy atrapado! O este lugar se está encogiendo, o yo me estoy hinchando. Esto sí que fue el juego de vestir a y aprieta. Bueno, por fin. Prohibida la entrada a intrusos. No creo que lo haya escrito en serio. ¡No hay nadie en casa! Ni un elefante podría abrir esa puerta, pero el inconsciente de Popeye insiste y no lo logrará. Bueno, intentemos un viejo truco. ¡Oh, una lata de termitas! ¡Empiecen su ataque! Espero que hayan disfrutado su almuerzo. ¡Madame, no, no! ¡Su juego ha terminado! ¡Te equivocas, marino de agua sucia! ¡Hugo, al ataque! ¡Lo tengo! ¡En un momento estará listo para el tormento! ¡Ha llegado la hora de la diversión! ¡A reírse, don Tuelo! ¡Oh, no! ¡No lo puedo resistir! ¡Ya no! ¡Déjenme en paz! ¡Esto es una tortura inhumana! ¡Tendré que comer mis espinacas concentradas! No es un cliente muy accesible, pero esto lo hará reaccionar. ¡Ay, a mí no me gustan los baños calientes! ¡Yo tengo mis hechizos enlatados! ¡A mí no me gustan los hechizos enlatados! ¿Se rinden? ¡Jamás! Veamos cómo sales de esto. Pues creo que no tendrán tiempo. ¡Oh, hermoso gatito! No te asustes. Nadie te hará daño. Creo que saldrá un estupendo alimento para León. ¿Qué te parece? Pues tendrán que cambiarle su dieta a León. ¿Qué te parece un poco de ejercicio? ¡Oh, auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Este marinerito acabó con mi paciencia! ¿Por qué no te rindes ahora que es tiempo? ¿Qué te parece ese cable? Le gustan los juegos, ¿eh? ¿Qué tal si jugamos a las canicas? Yo siempre las preferí de acero. ¡No, no, no! ¡Las canicas no! ¡Los juegos no me gustan más a León! ¡Ay, ay, ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Gracias, Madame Nuno. ¡Apresúrate, Hugo! ¿Estás listo? ¡Emprendamos el vuelo! ¡Arranquen! ¡Los detendré con mi anillo de ojo secreto que emite rayos láser! ¡Aquí! 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 ¡Ay! Bueno, siempre queda una oportunidad, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! Si usted lo dice, Madame Nuno... ¡Mi labor terminé con la bruja KB! ¡Al fin se ha rendido! ¡Mi misión he cumplido! ¡Bobé y el marido soy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Algo ahí, cocolizo! Siempre tienes que apagar el interruptor de un aparato... ...antes de quitar la clavija de la corriente. Y jamás toques ninguno de los dos con las manos mojadas... ...porque recibirás un susto que nunca olvidarás. Las manos mojadas son muy peligrosas. Este consejo te doy, porque Popeye el Marí no soy... ¡Popeye cirquero! Querido público amantes del circo... ...les pido que dirijan su atención a la pista central... ...donde se encuentra nuestro maestro de ceremonias... ...J. Pinón Wellington. ¿Eso es yo? Damas y caballeros... ...en la pista número uno tenemos el gusto de presentar... ...el lanzamiento de los torpedos. Y en la pista número dos... ...abluto, músculos de acero. Pero en lo alto, de la pista central... ...están Popeye y Olivia... ...los trapecistas estelares de nuestro espectáculo. ¡Oh! ¡Oh! ¿No es fabuloso ser las estrellas del circo, Popeye? Mientras seamos estrellas y no estrellados. ¡Ay! ¡Lo logramos, Popeye! Lo supuse desde un principio. ¡Jejeje! ¡Esperen a ver mi número! ¡Y ahora, Bluto y el Pachinermo! ¡Muy bien! ¡Lo ayudaré! ¡Y lo logró otra vez! ¡Y ahora, damas y caballeros! ¡Opelle y Olivia intentarán el gran salto mortal! ¡Efectuando el peligroso triple! Este es el poste que sostienen los tirantes del trapecio. ¡Cuidado! ¡Oh, Popelle! ¡No me fuertes! ¡Oh, creo que cayó una estrella fugaz! ¡Popelle, auxilia! ¡Espera, Olivia! ¡Estaré en un segundo! ¡Oh, Popelle! ¡Eso es para nosotros! ¡Así es esto del trapecio! ¡Te encuentras abajo y de pronto estás arriba! ¡Y ahora, los espectaculares, Popelle y Olivia! ¡Que intentarán la acrobacia más peligrosa en la historia del trapecio! ¡El triple doble! ¡Luces! ¡Veamos qué tal lo hacen las estrellas en la oscuridad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡¿Qué pasa?! ¡Las luces! ¡Las luces! ¡Enciendan las luces! ¡Popelle, desapareció, Popelle! ¡Popelle, desapareció! ¡Est updates! ¡Las estrellas de mi espectáculo han desaparecido sin dejar huella! Creo que te equivocas, pilón. ¡Oh, auxilio, Popeye! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El húmero bravo en el trapezo! ¡Y ahora, el gran final! ¡El increíble, el peligroso acto en el trapecio! ¡La vuelta instantánea ejecutada con los ojos vendados! ¿A quién me soltó del trapecio? ¡Calamares fritos! ¡Deberían arreglares de escalón! ¡Este acto está muy aburrido! ¡Habrá que darle brillanteza! ¡A la próxima, Olivia! ¡Ahora! ¡Ahora cruzárselo! ¡Oh, Popeye! Bueno, si prefiere un león para este acto, ¡que se olvide de mí! ¡Te hace falta un buen manicure, Olivia! ¡Ahí voy! ¡Ah, ¿por qué no te das un baño, Olivia? ¡Ahí voy! ¿Con qué piensas que eres una estrella, no? ¡Allá voy, preciosa Olivia! ¡Oh, Popeye! ¡Eh, tendré que hacer uso de esto! ¡Aguarda, Olivia! ¡Ya te oí! ¡Oh, Popeye! ¡Me veré obligado a decirle a ese muchacho que abandone la carpa durante la función! ¡Le lanzaré al aire un poco de manteca para que en mis asuntos ya no se meta! ¡Je, je, 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 ¿Quién es? Hola, traigo una oferta de dulces. Abran la puerta y verán. Tío Popeye dijo que no abriéramos la puerta a extraños. Eso les aconsejé, extraño. No le abran la puerta a cualquiera. Ese consejo les doy porque Popeye el marino soy. El día del rodeo. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestro famoso rodeo anual. Un mejor dicho, rodeo. Y el vencedor de los obstáculos ganará una cita con la reina del rodeo, la señorita Olivia Hoy. Les presento a los dos competidores, Bluto y Popeye el marino, y que gane el mejor. Maldición, alguien le puso anteojeras a este animal. ¡Ah, mi intérpido! Pulpos en su tinta, le robaron la cabeza a mi caballo. ¿Quieres que te ayude, Crustáceo? ¡Claro, gracias! ¡Vale! El primer evento consistirá en montar y tomar la rienda. Abran paso, me temo que alguien cambió el curso. Y Popeye el marino establece un nuevo récord. ¡Vamos! 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 ¡Bien, Bluto! ¡Ahora te toca a ti! ¡No! ¡Basta ya! ¡Y Popeye ha vencido en el primer evento! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y ahora nos desplazaremos al redondel donde se sostendrá una lucha abierta! ¡Ah, pero qué público tan entusiasta! ¡El primero en tomar la iniciativa será Bluto! ¡Bluto! ¡Bluto! ¡Ese soy yo! ¡Oh, perdone mi atrevimiento, disculpe! ¡Ah! ¡Oh, perdone mi atrevimiento, disculpe! 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 ¡Oh, perdone mi atrevimiento! ¡Oh, perdone mi atrevimiento, disculpe! ¡Oh, perdone mi atrevimiento! ¡Así se habla, Popeye! ¡Tú lo has querido, Crustáceo! ¡Le enseñaré a estos dos toros de pacotilla lo que es torear! ¡Aja, toro! ¡Aja! ¡Aja, torito! ¡Ole! 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 ¡Ganó, Popeye! ¡Ganó, Popeye! ¿No se les antoja una hamburguesa? ¿Verdad que sí? ¡Qué carácter! ¡Era sólo una pregunta! ¡El siguiente número será la carrera de barriles! ¡Colóquense en la línea de salida! ¡Listos! ¡Fuera! ¡No pudiste arrancar, Crustáceo! ¿Qué pasa? ¡Mi caballo está pegado a un imán! ¡Te veré después del rodeo, preciosa! ¡Mientras tanto, te brindo este número! ¡Oh! ¡Qué galante! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espérate, asqueroso imán! ¡Ey! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Observa bien quién será el ganador! ¡No queda más que decir que Popeye ganó la carrera de barriles! ¡Y ahora, como último número, la lazada de novillos! ¡Y bien, mastodonte, provoca el novillo! ¡Oh! ¡Pobre becerrito tan indefenso! ¡Ahora lo lanzaré! ¡No soporto ver que ese bluto maltrate al becerro! ¡Ya! 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 ¡Un momento, bluto! ¡Es muy pequeño para ser lazado! ¡A mí no me importa eso! ¡Consté que te lo advertí! ¡Oh, con mi cuerda, provoque que saliera su papi! ¡Oh, Popeye! ¡Auxilio! ¡Mejillones en escabeche! ¡Persigue a Olivia! ¡Auxilio! ¡Oh, Popeye! ¡Detéjase! ¡Espere un momento, señor toro! ¡Oh, Popeye! ¡No le hagas daño! ¡Es el papá del becerro bebé! ¡Vaya situación! ¡Pero tengo que mover a este monstruo de dos toneladas! ¡Cuidado, Popeye! Bueno, amiguito, te sacaremos de aquí. ¡Aún eres muy pequeño para los rodeos! ¡Y tú, buen amigo, descansa! Y así concluye nuestro espectáculo rodeo con Popeye el marino como triunfador. Y ahora, aquí tenemos a nuestra reina que dará una vuelta alrededor de la plaza. ¡Bravo! 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 ¿No crees que se merece un besito el vaquero ganador? ¡Oh, Popeye! ¡Bueno! ¡No! ¡Oh! Recuerden, amiguitos, coman alimentos balanceados todos los días. Coman para nutrirse, no para llenarse. ¿Me hablabas? ¡Uy, comida! ¡Es mi pasatiempo favorito! ¡Un bocado para un rey! Si comen de más, mal se sentirán. Es el consejo que doy, porque Popeye y el marino soy... ¡Uy, comida! ¡Uy, comida! ¡Uy!